a ver, a ver si se conecta gente aún no, pero bueno, que se te vea ahí, ¿no? si no, la gente va ¡Taco! ¡Taco! a ver si os vais conectando yo os pongo al día, nos estáis preguntando mucho por las noticias de bibliotecnia, ahí está, es un modo villano y os pongo al día de todo lo que está pasando en bibliotecnia porque la cosa se está complicando, se está volviendo un poco turbia va saludando a la gente sí, espera, en Instagram no hay no sé si es que no está funcionando esto, no, se ha ido hola, Saku bueno, como veis se acuesta muy bien a ver, que ya os vais conectando ahora y cuando se conecte la gente de Instagram, me dices ¿están conectadas la gente de Instagram? yo creo que ya, está empezando a ver, sí vale, pues comenzamos lo primero, mi agradecimiento inmenso y por favor, no lo olvidemos a Carlota Sadorza que es la persona que ha estado dos años trabajando en bibliotecnia y que ha tenido que sufrir lo insufrible por favor, poneros en su lugar sabes que desgaste para que todas estas imágenes tan terribles hayan llegado a nosotros con el objeto de cerrar el centro y de sacar a los animales es increíble así que Carlota todo mi agradecimiento y ojalá todos fuéramos un 0,01% del compromiso que tú tienes ayer no ayer hice un par de directos en mi perfil desde allí estuve en bibliotecnia con mis compañeras y con más compañeros no sucedió nada a la mañana llegó el veterinario de la Comunidad de Madrid escoltado por la Guardia Civil y llegó mucha prensa estáis preguntando qué pasa yo quiero decir también un poco porque yo creo que ahora mismo está el ambiente un poco un poco que nadie sabe qué pensar de lo que está pasando primero se dio la noticia el domingo de que el lunes iban a salir los animales y esa noticia era mentira y se sabía que era mentira el viernes entró la Comunidad de Madrid con un inspector de la Comunidad de Madrid y con el SEPRONA y es el viernes cuando entró la Comunidad de Madrid con el inspector cuando se tenía con el SEPRONA tenía que haber decomisado a los animales ellos lo que están intentando hacer es alargar los plazos a mí me da miedo porque ahora están hablando de que los plazos se alarguen un mes por cuestiones de bioseguridad por cuarentena a mí me da miedo que lo que quieran hacer es quitarse a muchos de los animales que hay en ese centro animales con los que se han empezado experimentos animales que no están en buenas condiciones porque a la administración no le conviene que veamos las condiciones en las que estén esos animales porque al momento que salgan esos animales por la puerta y se vea su estado físico su estado psicológico y como están todas esas cosas van a ir a prensa y se va a ver realmente cuál es el bienestar en un laboratorio que es cero tanto en el laboratorio de biotecnia como en otros laboratorios porque también se está diciendo no, esto es un hecho puntual no, no sé qué puede ser un hecho puntual yo no digo que sea un hecho puntual pero ha destapado una cuestión muy importante que pertenece al gobierno central que es no se están haciendo inspecciones no se están haciendo inspecciones o las inspecciones que se están haciendo están siendo insuficientes o está habiendo prevaricación entre los inspectores que pertenecen a la administración y los centros de investigación o está habiendo dejadez por parte de las funciones de la administración puede ser que ellos estén al tanto tengan el conocimiento porque a estos centros les obligan a hacer inspecciones mensuales puede ser o que tuvieran conocimiento de lo que está pasando y no hayan hecho un informe porque el veterinario que entró el viernes es el mismo que lleva dos años investigando y hasta que no se destapa el escándalo entonces no hay fallo no o sea puedes estar al conocimiento de lo que está pasando o puede ser que no hayas hecho tu trabajo que te llegues firmes tu hoja pero realmente no estés haciendo las inspecciones que te tocaría hacer porque entonces no tiene sentido que el viernes llegues y de repente paralices cautelarmente el centro porque si ves indicios de maltrato pues claro que ves indicios de maltrato o sea como para no ver indicios de maltrato o sea cualquier persona que hayamos visto los vídeos de los nueve minutos pues sí evidentemente ya no puedes escaquearte y decir que no hay maltrato entonces os voy a pedir ese es mi mayor miedo en este momento o sea yo quiero que salgan los animales con vida todos hay muchos hay muchos activistas que igualmente quieren que salgan esos animales con vida todas las personas que habéis ido a concentraros allí que se ha conseguido movilizar a las administraciones un domingo que eso no es fácil y que paralicen en el centro o sea vamos a seguir ejerciendo esa presión pero ahora lo que vamos a pedir os pido por favor que todos escribamos a la comunidad de Madrid y pidamos que el informe del inspector veterinario que estuvo allí el viernes se haga público y se envía a prensa y medios queremos saber cuántos animales hay en qué condiciones están esos animales y cuál ha sido el informe de la comunidad de Madrid porque tarde es un día una semana un mes queremos que todos los animales que estaban el viernes cuando vayan a salir por la puerta estén todos todos no queremos que se hayan dejado a ninguno por camino por cuestiones políticas por intereses políticos porque la administración tiene abogados a su cargo consejeros y están intentando evidentemente proteger al laboratorio proteger sus intereses económicos y proteger su imagen os repito ese centro se tenía que haber investigado se tenía que haber investigado no se ha investigado o sea se tenía que haber inspeccionado perdón no se han hecho las inspecciones o si se han hecho qué ha pasado no podemos delegar esto de nuevo en manos de las administraciones ni de los políticos no podemos hacerlo tenemos que ser las propias activistas las que digamos ese informe de esa cantidad de animales por favor no lo hacéis llegar tanto a vosotros como a los medios como a las entidades de protección animal entre las que me incluyo que hemos solicitado el depósito de esos animales cautelarmente queremos saber cuántos animales hay en qué condiciones están qué estudios se han hecho con ellos si necesitan asisten porque duro mucho que un veterinario de la comunidad de Madrid allí sobre el terreno con un maletín esté capacitado para dar la asistencia veterinaria que esos animales requieren lo que no quiero es que dentro de un mes una semana 15 días cuando dejen a esos animales salir nos falta la mitad porque entonces les habremos fallado o nos falten dos tercios porque entonces les habremos fallado o sea por la ley de transparencia las administraciones están obligadas a hacer público los informes el informe de tu inspector que estuvo allí lo haces público lo haces público y ahí se ve cuántos animales hay en qué condiciones están y cómo se les está apoyando ahora mismo y se sigue pidiendo que por favor que saquen cuanto antes a los animales de allí yo hoy no he podido ir porque tengo mucho trabajo aquí mi responsabilidad como sabéis es cuidar los animales de aquí o sea llego el sábado el domingo ayer el lunes allí en Vivotecnia junto con mis compañeras intentando intentando presionar para que los saquen de allí igualmente os pido que por favor que todas las personas que puedan ir a Vivotecnia no vamos a parar de ir no vamos a parar de ir vale acudir a Vivotecnia hasta en tres cantos hasta que liberen a todos los animales y y una última cosa todas las personas que queráis estar al canto nosotros nosotros yo cuando pueda seguiré haciendo directos con lo que me informan mis compañeras que están sobre el terreno que están allí en Vivotecnia y cuando pueda iré para allá pero todas las personas que queráis seguirlo más de cerca os aconsejo seguir a Paulita Beón que está en Instagram que la encargada de comunicación que está allí sobre el terreno que está hablando con la prensa haciendo los comunicados que es la que tiene el contacto con Relty Free Org Paula os va a informar perfectamente y de una manera apolítica de todo lo que está pasando una manera no partidista porque ahí está empezando a haber muchos intereses políticos de por medio y también a mi compañera Bárbara que es científica y divulgadora que la podéis encontrar como Bárbara Bárbara PS creo o PGS todas las personas que queráis saber lo que está pasando os recomiendo que sigáis estas dos personas pero por favor no olvidemos a los animales vamos a intentar ser inteligentes en las estrategias que usemos más allá de que nos digan tal, tal, tal bueno vamos a pensar en los animales cuántos animales hay ahí en qué condiciones están cuándo van a salir tiene que ser la Comunidad de Madrid y hay que seguir presionando a la Comunidad de Madrid la que tiene esas competencias en las que nos tiene que hacer público el informe que se hizo el viernes lo que nos tiene que hacer público el informe que se hizo ayer lunes cuando estuvo el inspector de la Comunidad de Madrid y la que por la ley de la transparencia nos esté diciendo no solo a las activistas sino a toda España o sea qué está pasando ahí dentro así que eso 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 la información que yo tengo no es mucho están las cosas paralizadas como os digo se mintió el lunes se sabía que no iban a salir esos animales y me duele que se mintiera y ahora se está jugando el despiste entonces vamos a seguir sabemos cómo funcionan las administraciones yo por desgracia por mi experiencia en el santuario trabajamos y tratamos con la Comunidad de Madrid sabemos cómo son ellos no están de parte nunca de los generales a nosotros nos ponen muchas dificultades siempre están de mano de proteger a los explotadores proteger a los explotadores y en este caso van a estar de mano de proteger la imagen de bibliotecnia y el resto de laboratorios porque no olvidemos que este laboratorio también hacía estudios para el CSIC para el gobierno para el ministerio y el ministerio le había dado subvenciones o sea que ahora mismo ellos esto se ha convertido en un asunto político muy turbio que lo que están haciendo es intentar protegerse la imagen así que por favor todas las que podáis ir a bibliotecnia por favor todos los que podáis seguir compartiendo seguir difundiendo así que por favor todas las personas que podáis vamos a seguir presionando para y vamos a solicitar que se hagan públicos los informes de la inspección vamos a solicitar que se haga público cuántos animales había y en qué condiciones están y el día que los dejen salir queremos que estén todos Sakura ah, Sakura Sakura está muy bien la esterilizaron ayer pero está está estupendamente y ahora lo que quiere es que sus hermanitos esos perros esos cerdos esos conejos esas ratas esos ratones allá nos dijeron que hay sobre 2.000 animales 2.000 animales en el centro pero no por cifras oficiales de momento no ha habido ninguna cifra oficial y la administración no ha establecido ninguna comunicación y creo que nos deben esa explicación ya que nos están dando explicaciones de por qué no se inspeccionó esos centros por qué no se encontró maltrato animal qué está haciendo el gobierno central para asegurarse de que ese maltrato no se está repitiendo en otros centros de experimentación animal que trabajan para el gobierno por otra parte ya que no me van a decir al menos que nos digan cuántos animales hay y en qué condiciones están huele a esa cremita solar huele a esa cremita solar a la hora 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 Gracias.